MotorCot es el acondicionador de base sintética que proporciona protección contra la fricción y el desgaste de tu motor. MotorCot siente venta en todos los autorepuestos del país. Ahora contamos con un nuevo local con todos los servicios en un mismo lugar. Autos Colón, concesionaria de Ricardo Pérez para la provincia atlántica. Autos Colón y MotorCot te presentan el Moot Drag Panamá 2015 en la pista de Chepo. Vamos a irnos con esta nueva modalidad del deporte motor 4x4. Allá en Chepo vamos a irnos con Jonathan Beitia, Julio León, dos altos poderosos autos del 4x4. Vamos a dejarlo con la narración del momento, con toda la emoción que genera este Moot Drag. Es increíble, tremenda partida, menos de 7 segundos en la recta. Los carros parejos, cuidado, seguridad, no quiero a nadie cerca de la línea. Tienen los dos parejos, dama y caballero, cuidado, cuidado, cuidado. ¡Qué carros! El segundo hit Beitia León es presentado por AG Cargo Express, P.O. Box Miami, Panamá, totalmente gratis. Vamos a cambiar de carril ahora en este segundo hit. Tenemos a Julio León en el carril izquierdo. Cambio que Jonathan Beitia en el carril derecho. Vamos a volver a dejarlo con la narración del momento de este pique. ¡Qué carros! ¡Qué carros! ¡Qué carros! ¡Qué carros! ¡Qué carros! Tremenda partida y Jonathan Beitia, un 0-0 león. ¡No se va a dejar! ¡Vir en esta curva! ¡Mucha experiencia! Jonathan Beitia, con mucha experiencia, dame y cogeros. ¡Y en el de vuelta! ¡Aaahhhh! Luego de terminados los dos hits para estos pilotos de la 8 cilindros Los tiempos en el primer hit para Julio León 36.6 segundos en el segundo hit 29.8 por un total de 1 minuto 6 segundos 0.48 Cambio que para Jonathan Beijing en su CJ7 Primer hit 28.5 segundos El segundo hit 26.4 para un total de 54.9 segundos El Boot Drag Panamá 2015 en Chepó fue presentado por MotorCode el acondicionador de base sintética que proporciona protección contra la fricción y el desgaste de tu motor MotorCode 100 de venta de todos los autores puestos del país Ahora contamos con un nuevo local con todos los servicios en un mismo lugar Autos Colón concesionaria de Ricardo Pérez para la provincia atlántica